La estrella, la luz en ella se proyectaba A mi esposa, el túnel le gustaba brillar en la oscuridad Y eso decía, ven, ven y te cuela Zapatos de tacón muy altos, medias con ligas y encajes Los descortes amplios realzaban Los pies que intenté en los pies que no querían Pasos firmes y pa' morir de cadera Y acababan la mirada La mostraba y la vendía sin piedad Se acercó un auto, brillaba Como a ella le gustaba Se abrió la puerta y un manojo de billete Residió por ella Se acercó un amor Marcó la entrada en los oscuros de él Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y fue al mismo parecer en un momento ahí Y es Y es Y es Y es Y es Y es Y 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